Es que paséis un buen fin de semana. Adiós. Bien, pues dentro del RAP hay una disciplina que es la capela, y si me lo permiten, esta vez vamos a ir con ella. A ver si me aclaro. Para el gobierno, el martes pasado lo de la huelga fue un fracaso, ¿no? Pero para los sindicatos, que manejan otros datos, en realidad fue un exitazo. Bien, que los políticos mientan no es algo extraño, pero cuidado, no deberíamos contagiarnos. La mentira nos deja mal informados, y en esa guerra de cifras el que siempre pierde es el ciudadano. En cualquier caso, fracaso o exitazo, parece claro que el ambiente sí que ha empeorado, ¿no? Las sensaciones de mosqueo generalizado porque seguimos en el túnel, y lo peor es que no vemos la luz al otro lado. Europa se tambalea. Después de lo del rescate de Grecia, todo se replantea. Recortes en España, Italia, Alemania, Inglaterra, reuniones que no dan soluciones y el euro que no despega. Quizá la solución se encuentra descansando de la selectividad, o a punto de hacerla. Se quejan de que los jóvenes no protestan, pero esos que se quejan, mira que el mundo les dejan, ¿no? Dependencia de un petróleo que arruina la tierra, tensiones entre hermanos de sangre en Corea. Israel mata, no hay condena, y Shakira canta el huaca huaca y... porque no hay africanos que puedan, ¿no? Ok, y hemos vuelto al blog del Choyín en rtve.es. Allí pueden dejar sus ruegos, sugerencias e ideas y estén seguros de que serán atendidas. Desde Madrid, para las dos noticias, el Choyín. Desde Madrid, para las dos noticias. Desde Madrid, para las tres noticias. ¡Gracias!